Continuamos en Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. Y la polémica generó esta semana en el país la propuesta de cambio radical de prolongar el periodo de alcaldes y gobernadores hasta el 2022. La iniciativa que busca unificar el periodo de los mandatarios locales y regionales con el del presidente fue motivo de discusión esta semana en la Cámara de Representantes. Y por su parte, algunos precandidatos a la Alcaldía de Cali se refirieron al tema. Es una real locura. No solamente porque violenta la Constitución, dado que los actuales alcaldes fueron elegidos tan solo por cuatro años, igualmente los gobernadores. Sino porque unifica en una única elección y nos deja prisioneros del centralismo con cargo a la elección del presidente de todas las elecciones en el país. Cuando es imprescindible y fundamental que consolidemos las religiones y las localidades a través de elecciones en un momento diferencial. A primer vistazo no creo que esta reforma sea conveniente. Creo que no es bueno alinear los debates presidenciales y las elecciones presidenciales con las regionales y locales, porque lo presidencial va a opacar el resto. Creo también que al alinearlas lo que termina pasando es que se afecta el balance de poder que existe entre las regiones y el centro, pues porque todo está intercalado. También creo que al tenerlos intercalados se puede garantizar también una mayor participación política en que las distintas ideologías puedan participar en distintos momentos en igualdad de condiciones. Sería fatal para la democracia y engaño al primario, o sea, al que votó en el año 2015. ¿Por qué? Porque es que le preguntaron si quería un alcalde para cuatro años y no para seis años y medio. Entonces, ya en el pasado, cuando fui congresista, ya tuvieron estas propuestas, fueron llevadas al Congreso y ninguna salió adelante. Entonces, creemos que esto es un sofisma que solamente pretende como darle condimento, como tratar de enredar la reforma política electoral de Colombia que está tramitándose en el Congreso de nuestro país. Las energías alternativas o renovables están tomando cada vez más fuerza en departamentos como el Valle del Cauca. Este tipo de energía que utiliza el sol y el viento como fuente primaria podría extenderse a buena parte de la región, gracias a una alianza entre los sectores público y privado. Víctor Tavares, con un experto en el tema. Las energías alternativas y renovables son aquellas que provienen de fuentes inagotables y no hacen uso de recursos naturales. Además, no contaminan el medio ambiente. Prácticas que cada vez toman más fuerza dentro de la sociedad. La energía fotovoltaica es producida en unas horas del día y después de las 2 o 3 de la tarde pues hay que entrar a complementarla con la otra energía, la energía que consumimos normalmente o también ahí entraría la producción de la energía eólica. La energía fotovoltaica en el día, la energía eólica a partir de la tarde y la noche. Y es que los beneficios que pueden traer este tipo de energía son muchos. Cuidado del medio ambiente, reducción en los costos, así como progreso para la región. Son proyectos que van a llegar a contribuir en la competencia con la energía hidráulica, además complementaria, porque el país para que no, en época de niños, donde lo hemos visto en la furia, donde lo hemos visto con problemas, pues ya ahora con la matriz complementada a través de estas energías pues no vamos a tener posibles cortes de energía en época de niños. En el Valle del Cauca ya se están liderando iniciativas que pretenden hacer uso de energías solares que se generan a través de paneles, así como también energía eólica, cuyo recurso principal es la fuerza del viento. La unión entre los sectores público y privado permitirá que muchos vallecaucanos puedan gozar de estas alternativas de energía en sus hogares. Construir parques solares que lleguen a fortalecer esa matriz energética del país, teniendo en cuenta que ya están dadas las condiciones regulatorias para que este tipo de energía alternativa se dé en nuestro país y el departamento del Valle del Cauca por sus condiciones. Desde la empresa privada ya se están desarrollando proyectos para llevar, junto al gobierno departamental, estas energías a los municipios del Valle del Cauca y que de esa manera las personas puedan aprovechar recursos como el sol y el viento.